¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Todo tranquilo? Bien. Todo tranquilo acá. Recién levantado una mini siesta. Muy bien, muy bien. Para estar fresquito para el stream. Sí, sí. Muy bien. ¡Uh, mirá! ¡Quedó chino! ¿Ves? Yo sabía que había que terminar de arreglar un par de cosas. Slice... En vivo. Igual nadie se dio cuenta, ¿eh? Nadie se dio cuenta. No me lo avisaron. No estaban muy despiertos. Me parece que no durmieron en la siesta. Como Slice. Así que, bueno. Bienvenido amigos Slice porque siempre estuviste desde el otro lado ahí aportando conocimiento, aportando subs. Así que esta PES te tocó pasar de este lado y compartir conocimiento con los demás, ¿no? Sí, sí. Gracias a SEPA por la invitación. Gracias a todos los chicos por estar acá presentes. Por favor, por favor. Acá haciendo el aguante todos, ¿eh? Se conectaron todos tempranito, ¿eh? Mirá, ya 27 subieron al top. 27. ¡Oh! Che, se ve que me parece que a estos les interesa la plata. Yo no quiero decir nada. Les interesa la plata. Así que, bueno. Toca noche de Backbounty. A ver, vamos a poner esto. A ver si el botón de la presentación por lo menos me quedó bien. Ahí está. Y salimos los dos. Yo no puedo creer. Así que, noche de Backbounty. Así que, vamos a ahí pongo la presentación un poquito. La idea es hablar de los inicios en el Backbounty, ¿no? Y que nos cuentes un poquito tu experiencia. Hiciste varias cosas. Así que, bueno, nada. Acá el slide legal para que quedemos cubiertos Slifer. Toda información compartida en el stream o en los slides es para concientizar, no para asustar o para hinquear. Así que, listo. Nos lavamos la mano, Slifer. Por las dudas, ¿no? Y ahí viene el primer punto que quedó mal cuadrada me parece. Pero ya la arreglé. El primer punto que es que te presentes, ¿no? Yo ahí puse un par de puntitos. ¿No? No sé si vos la estás viendo en la presentación. Creo que sí. Así que, nada. Pase y preséntese, ¿viste? El peor momento. Claro. Soy Slifer. Mi nombre es Nicolás. Tengo 25 años. Ahora me dedico 100% a ser el Book Bounty. Antes me dedicaba a hacer videos para cantantes o producciones musicales. Y nada, vengo acá a comentarles un poquitito mi historia y las cosas que he logrado hacer y quiero compartir un poco mi conocimiento con la comunidad ha compartido conmigo todo el conocimiento que yo sé. Lo he absorbido por las personas que hablan en español. Igual que la gente de toda Latinoamérica. no consumo mucho en inglés como no hablo mucho inglés. No, se me queda mucho de informaciones. Está bueno que todo lo he aprendido. Porque todo lo que aprendiste lo aprendiste es en español. No necesitaste saber inglés profundamente para poder aprender cosas. Claro, sí. Como todos vemos algunos posts o algunos videos pero 100% casi lo que se aprende es por gente de Latinoamérica. Bueno, eso está bueno. Está bueno porque aparte lo que demuestra un poco es que la comunidad de Latinoamérica o de habla hispana es bastante grande. Que antes era un poco más complicado conseguir información en español, ¿no? Claro. Todavía sigue habiendo muy poco contenido. Sí. Pero bueno, nada, por eso estamos nosotros haciendo contenido en español, ¿no? Para poder compartir. Ahí Alex dice queremos ver la mochila de Slifer. Bueno, eso porque en una stream anterior yo mostré mi mochila y empecé a sacar las cosas que tenía de dentro. Y bueno, la gente quedó ahí media... Dijeron hay que pedirle a todos los invitados que muestren su mochila. Pero no todos los invitados son raros como yo que llevo hasta un SDR en las mochilas, ¿no? Y una Victorinox. Sí, totalmente. Nada que el traductor de Google pueda arreglar. Buenas noches 3.0.1. Bueno, ahí con eso nos va a comentar un poquito Slifer que fue algo que me interesó, ¿no? Nada que DeepL no solucione. Sí, bueno, ahí entre Google Translator y DeepL ¿vos usás alguno en especial o...? ¿Yo? Sí. No, en Google yo. Google directamente, bien, bien. Sí, sí. Porque, bueno, yo DeepL no lo conocía, que es un traductor también, y me lo recomendaron porque dicen que las traducciones quedan mejor. No sé, ahí te tiro el dato. Ah. ¿Qué vamos a ver hoy? Sí. Capaz que escribís cualquier cosa, ¿no? En un reporte y te pone cualquier cosa a Google y no te das cuenta, ¿no? Le estás diciendo malparido al TRIASER y no te lo va a probar, me parece, o te lo va a bajar a low o a info y cagaste. Bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es el backonti? Ejemplos de backonti. ¿Qué es el BDP? Sitios de backonti y BDP. Tools que hizo ahí el amigo Slifer, que eso me gustó mucho. Me compartió un par de screenshots y yo las compartí acá para que podamos ver las tools que usa el amigo, que está muy bueno porque no solamente usa tools que ya están armadas, que también están en las tools varias, sino que aparte se arma sus propias tools. Es un buen punto eso y las usa para automatizar, para hacer tareas automáticas y que llevan un poco de tiempo, las dejas corriendo y listo, ¿no? Exacto. Muy bien. Después empecemos y por dónde, un poco para darle ahí el pie inicial a la gente para decir, bueno, empiecen a mirar por acá. Ejemplos de un CV, de una vulnerabilidad, vulnerabilidades más usuales, ¿qué más? Y al final se vienen los links como siempre que obviamente como siempre lo hacemos acá en el stream, voy a estar pasando los links de la presentación por, ¿cómo se llama? Por Discord. Vamos a visual basic por MSA. Un poquito más avanzado me parece, ¿no? El Lifer usaste otro. Sigue siendo lo mismo, por eso. Sí, .net, ¿no? Me habías dicho. Claro. Bueno, es la misma base un poquito más avanzado. Así que, bueno, nada, vamos a pasar nuevamente a la presentación y vamos con el primer punto, ¿no? Yo acá puse una referencia que salió de una página, pero si vengo y te pregunto, El Lifer ¿qué es un Backbonding? ¿Qué es un Backbonding? ¿Un Backbond Hunter? ¿Una persona que busca Backbonding? Claro, Backbonding. Bueno, sería lo mismo Backbond Hunter. Sí, Backbond Hunter es la persona. una persona que busca books por recompensas monetarias o a veces puede ser swag. Bien. ¿No siempre te dan plata o sí? No. Algunas plataformas o algunas empresas pueden guiarte un swag, por ejemplo, Red Bull que da latas de Red Bull o un E-Ted que da millas para viajar. Bien. Bien. Bueno, ahí puse un par de las empresas que hacen esto, ¿no? Que son intermediarios entre el Backbond Hunter que sería el que busca y la empresa que libera el programa Backbond Hunter donde es un acuerdo entre las partes de que si les encontrás vulnerabilidad se las tenés que publicar y ellos a cambio te dan dos cosas. Puede ser un beneficio a cambio que puede ser plata o millas o latitas o todo esto que nos está comentando Slifer o también lo que te dan es reputación, ¿no? Te dan reputación en cada una de las plataformas cuando encontrás algo, ¿no? Claro, te dan más puntos y con más puntos conseguís que te inviten más programas privados. ¿Y qué tiene de particular que te inviten a un programa privado? ¿Cuál es la diferencia de un programa público? Y que tiene menos alcance porque menos personas lo están viendo. Ah, entonces tenés más opciones de encontrar algo. Claro. Está bueno, está bueno. Bueno, las Lifer, la slide siguiente acá para que se den una idea más o menos cómo es una plataforma. Esto es un screenshot que me pasó el amigo Slifer de HackerOne donde, por ejemplo, acá está la de Reddit, ¿no? Y acá lo que nos está mostrando es los los target, ¿no? Y cómo va a categorizar las vulnerabilidades y si son elegibles o no a darte un bounty. Sí, sí. ¿Qué más hay? Bueno, esto es un screenshot y vamos a poner toda la página, pero ¿qué más hay cuando vos entrás a uno de los programas de Vagüanti? ¿Qué más te dicen las empresas? Te dicen lo que pagan. Ok. Si encontrás una habilidad P4 que sería la más baja de todo con el impacto más bajo es una low, una medium, una high o una crítica y cada de esas se pagan más dinero. Bien, bien. Y bueno, después te dice el alcance que si vos vas por fuera del alcance muy posiblemente no te lo paguen. Y la pregunta acá es ¿legalmente te cubre el programa cuando vos entrás de que puedas escanear por ejemplo esos subdominios, esos dominios, ¿no? Pero si vos escaneas por fuera del target está bien que en Argentina posiblemente no pase nada pero en otros países te van a cagar a pedos me imagino, ¿no? Y si ahí en la policy te dice que ellos te resguardan si vos hackeás en esos dominios pero si vos te vas dice que no estás segurizado de eso. Está bien. O sea que podés meterte en problemas leales. Está bien, te lo están avisando y aparte vos estás aceptando ese acuerdo cuando entras al programa, ¿no? Exacto. Bien, bien. Lo siguiente, esto lo agregué yo un poquito porque también está bueno hablar de los BDP, ¿no? son las políticas de divulgación de vulnerabilidades donde hay dos tipos, ¿no? Donde vos podés entrar a alguna de estas páginas que ya vimos y también las mismas organizaciones universidades empresas pueden publicar sus propios BDP en sus páginas. La diferencia que hay entre un BDP y un BAUNTY es que en el BDP no necesariamente te van a dar algo a cambio, ¿no? Si no, lo que te van a estar diciendo es bueno, este es el target, acá nos podés avisar, pero no necesariamente te van a estar dando plata. Lo que te protege es legalmente, ¿no? Sí, creo que uno de los que tiene BDP es la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, si no me equivoco, que está bueno, que es loco, que vos le puedas pegar a la Agencia de Seguridad de Estados Unidos y estés protegido legalmente, ¿no? Claro, está buenísimo. Está bueno. ¿Qué haces, Lea? ¿Todo bien? Bienvenido, ahí está Lea, que va a venir la semana que viene con Jabo, ¿eh? Así que, todos atentos acá. Bueno, acá lo que compartimos es un poco, a que ahora me doy cuenta que capaz con el fondo no se ve tan bien, pero un poco las plataformas, ¿no? ¿Vos cuáles usas de estas? Yo soy HackerOne, Bootstrap, Integrity, estoy en IWiHack pero no envío ninguno, OpenBugonty no la uso y EpicBugonty tampoco. Uso HackerProof también, he enviado unas cositas. Bien. Ahí nos dicen, ¿y hay BDP públicos que tienen programas de PackOneTi privado? Bien, viene ahí la aclaración. Podés entrar por un BDP público, tenés experiencia y los chabones cuando ven que le publicaste varias, te invitan al privado y acá, y ahí, te dan plata, ¿no? Está bueno eso de comentar. Sí, sí, el programa se llama Hack de NSA. Bien. Bueno, DOJ de Estados Unidos también, bueno, hay varios, hay varios. Gracias por el follow, hay spoiler, spoiler, Así que nada, acá si quieren ya pueden ir ingresar a estas páginas, obviamente después todos estos links, como les dije, se los voy a estar compartiendo por el canal de Discord, pero van a poder ver y lo que tiene de bueno, que creo que lo puse en algunos slides, es que en estas mismas páginas tenés como academias, ¿no? Donde podés aprender a hackear. Creo que HackerOne tiene Hacker101, ¿no? ¿Vos la llevaste a usar? Sí, no, no lo usé mucho. Bueno, porque yo lo usé y está buena, está buena para empezar, es un buen principio y después vamos a recomendar a otras que están buenas, no tan bien. Bueno, acá puse las screen que me mandaste de tus aplicaciones, ¿le querés explicar a la gente por qué hiciste estas aplicaciones y más o menos qué hace? Para explicar lo que hacen estas aplicaciones, por ejemplo, la que está arriba a la izquierda, una vez que vos creás una cuenta en HackerOne, entrás y ves todos los programas, por ejemplo, Reddit, Epic Game y muchísimos más, vos entrás a ese programa y te dicen a qué le podés pegar, que eso ya lo habíamos hablado, y te dicen los que aceptan sus dominios y los que aceptan dominios comunes, ¿no? Bien. Bueno, este programa lo que hace es manualmente vos vas a cargar todo el scope, o sea, todos los que aceptan su dominio por una parte y todos los que no aceptan su dominio por otra parte. Además, el link de donde lo podés reportar. O sea, si encontrás una falla en estos lugares, sabés que en HackerOne barra Reddit podés reportarlo, ¿no? Buenísimo. Esto lo que hace es vos te tomás el tiempo manualmente de entrar a HackerOne, Integrity, Voxcro, Hackingproof, a todas las plataformas y anotás y anotás todo el scope. Entonces, vas a tener miles de empresas que vos sabés si encontrás una falla te van a pagar porque está en scope. Correcto. Además, todo esto lleva a un trabajo de numeración y si vos tenés cosas que no están en scope, por ejemplo, si vos le querés sacar subdominios a uno de estos dominios que no aceptan subdominios, te va a tildar todo el proceso para numeración, buscar parámetros, subdominios, todas esas cosas, va a ser mucho más lento el proceso. Por eso es mucho mejor tenerlo todo limpio para que vos sepas que no le estás pegando a otro lado que también podés tener problemas legales por pegarle a su dominio que no está en scope y además que te agarrás el proceso de pegarle a esos que no tiene sentido que le pegue porque no vas a tener nada de cambio. Además, encontrás algo y vas a ver que no te van a pagar y no te lo van a aceptar, te resta puntos. Vi muchas personas que lo hacen así nomás al record, le meten todo, le buscan subdominios a los que no tienen que buscar a subdominios y todo eso, entonces el proceso no termina más, lleva un año y no consiguen enumerar todo. Y digamos, si vos le reportas algo que está por fuera de scope, ¿también te bajan experiencia, digamos, o te bajan los puntos? Sí, te pueden dar como no aplicable o fuera de scope, no sé si te restan por fuera de scope, pero creo que no aplicable, algo sí, sí te restan. Mirá, interesante. Además, en HackerOne a tu perfil, cuando vos enviás una vulnerabilidad, por ejemplo, si enviaste una red y te dice uno de uno si te la aceptaron, ¿no? Si enviás dos, te dice uno de dos. Ok. Y si enviaste veinticinco que están malas, te va a decir uno de veinticinco y no queda tan lindo tampoco. No, obvio. Ahí dice, Lea, que si es un NA te restan cinco puntos al menos en HackerOne. Mirá, si eso no aplica. Sí, encima si tenés pocos puntos en HackerOne, creo que te dejan hacer tres reportes por mes o algo así. Ah, ok. Está bien. Para que no le reportes, boludeces. Claro, eso, cuando ni bien empezás, te la rebaja porque capaz que encontraste algo, lo querés reportar y no podés en tu cuenta porque tenés, ya enviaste cualquier cosa. A mí me pasó que cuando empecé, empecé a enviar cualquier cosa y ahora mi reputación está muy baja. Claro. Los reportes de basura. Bueno, hay algo que dicen es que también importa el proceso de triage. Para que no lo sepa, el proceso de triage es cuando vos subís una vulnerabilidad, la subís como si fuera un foro, ¿no? Y das tu reporte de esa vulnerabilidad. Eso, posterior a ese reporte que vos haces, entra en un proceso que se llama triage. ¿Qué hace el triage? Hay una persona o un equipo que puede ser de HackerOne porque HackerOne lo que hace es ofrecer ese servicio a las empresas o puede ser un grupo de la empresa o capaz un tercero también. Puede ser una consultora que le hace triage a otra empresa. Entonces, en ese triage esos analistas analizan lo que vos estás mandando y te la recalifican, puede ser que te la dejan en la misma criticidad, te la suben, te la bajan, te pongan un NA porque está por fuera de scope y todo eso va afectando tu experiencia, ¿no? O también te pueden pedir más datos para resolver esa vulnerabilidad o que los ayudes con algo, ¿no? Es así, es Liker, ¿no? Sí. Así que con todo ese proceso una vez que lo hace en el triage después le contestamos lo que sea necesario y posteriormente se cierra la balea y a último momento te pagan el bounty ya sea como dijimos en plata o con algo más, ¿no? Exacto. Con puntos. Con puntos también. Ah, los puntos de experiencia, es verdad. ¿Y las otras Slipers? Las otras las vamos hablando en el proceso de la charla. Bueno, dale. Vuelvo. Bueno, acá mostraste unas tools que buscan tecnologías, ¿no? Que me estás hablando ayer. Claro. Esta página que se llama WillTweet, vos le pones una tecnología, nombre de una tecnología, por ejemplo, en esta le pusimos HubSpot vos entrás y te dice las empresas que tienen 10.000 empleados con esta tecnología, o sea, las páginas que tienen 10.000 empleados con esta tecnología. Te dice las páginas en Argentina que tienen esta tecnología, página en Brasil que tiene esta tecnología, ¿no? Y te lo dice todo gratis. Te da, creo que 10 resultados o algo así gratis. Entonces, vos podés entrar una por una con un programita y bajar de todas las empresas que tengan esta tecnología en Brasil, todas las que tengan en Argentina, en Estados Unidos y un montón de filtros más. Bien. Entonces, vos agarrás, ves el link que ahí que dice Just Pop Conversation así que no veo nada. Lo copiás y lo pegás en mi programa. Entonces, esto te va a bajar miles de dominios que usan esta tecnología. Acá, el segundo, ¿no? Claro. Cuando hacen clic ahí, tú, te dan Check Build, te descargas, te lo pasa a la izquierda y lo que hace esta tool es matcharlo con el scope que aceptan sus dominios, ¿no? Bien. Y con los que aceptan los dominios. Entonces, si vos pones alguna de estas páginas te va a decir cuáles tienen la tecnología y te pagan que vos tenés los programas. No sé si se entiende. No lo podés explicar vos también, mejor sepa. No, no, a mí me quedó claro. A ver si los chicos se entendieron que son los que tienen que observar el conocimiento. Yo ya como la segunda vez que lo hablamos lo tengo claro. Build With. Correcto. Así se llama la página. Si no me equivoco, ¿no? Sí. Build With. Claro, vas usando las dos tools. Primero para los subdominios y después para buscar las tecnologías. Ahí nos pregunta Sudaka. Claro, esto podés hacerlo para enumerar un poquito más o también si vos querés pegarle a una tecnología, por ejemplo Hootspot, vos agarrás y le buscás parámetros y empezás a buscar cosas en estas mil páginas que tiene esa tecnología. Entonces puede ser que vos encontres una falla y pegue en todos los dominios y pegue en medio internet más o menos. O sea que encontraste una falla y podés reportarlo en 100 empresas. está buena como también para buscar tecnologías, es una herramienta más. Pero también el programa este lo que hace es vos le das una lista por ejemplo los CV que están en Twitter que los chabones te dan los doors para que vos los busques. Entonces vos entrás a Jordan y podés ponerte a ver uno por uno. Pero también te podés bajar el JSON entonces lo agarrás lo copiás le sacás todos los dominios y lo pegas ahí en la izquierda. Le das a Start y te va a decir de esos subdominios cuál está en tu scope. Entonces te ahorraste de entrar uno por uno y también capaz que estaba uno pero no estaba en scope. Entonces vos lo ves y te tenés que venir al programa para ver si está en scope y es una pérdida de tiempo. Entonces vos lo que haces es agarrás lo pones ahí y te dices si está en scope sí o sí y podés buscar muchísimo más rápido. Obvio. Sí, sí. Lo tirás automatizado que te busque una vulnerabilidad en todos los scope y listo. Claro. Está muy bueno. Bueno, acá pusiste un par de tools para buscar sus dominios porque lo primero que hacemos cuando vos estás haciendo un poco de backbone en un BDP es justamente el recón lo que le llaman el reconocimiento y una de las primeras tareas que vimos con las aplicaciones que vos hiciste también es buscar los subdominios porque te ponen si lo vemos acá en el screen que nos comparte y digo Slifer vemos te pone asterisco.reddit.com Entonces ¿cómo haces para buscar todo eso? Te vas a las tools estas que nos pasó acá el listado de amigos Slifer y empezás a buscar estos subdominios ¿no? Exacto ¿Alguna que recomiendes más que otra? Lo que haces es a ese recón que vos hiciste manual que tenés todo lo que aceptan sus dominios ponés en un TXT aparte y agarrás todas las tools que vos te puedas instalar de numeración o las que vos digas que son las mejores para optimizar el proceso de tiempo y que no tardes un año en escanear todo el scope entonces lo metés en un script y le pegás a todo Claro Todas las tools de numeración se las tirás a todo tu TXT que aceptan su dominio Y acá vas armando esta listita que estabas acá que pusiste de subdominios ¿correcto? No esa es la que en HackerOne te dicen que aceptan pero no aceptan su dominio de esas Ah ok son las que te limitan Claro No sé si tenés los videos también No los videos no los pude poner Claro Era más o menos como funcionaba también Si no porque cuando ponés ver listas TXT te había todo el TXT y vos lo buscás mucho más rápido o también ahí donde dice buscar si vos encontrás una falla en Facebook por ejemplo y no sabés dónde está dónde reportarla pones Facebook buscar y te dice dónde la podés reportar mucho más rápido Claro Está muy bueno Porque vos capaz que encontrás una falla en pepito.com Sí Está en tu scope pero dónde la reportás cómo sabés si está en HackerOne Integrity BookCrow o HackingProof Te volvés loco tenés que lo guiar a una entonces para eso también está tu rato Claro porque vos cargaste todos los scope y entonces en cada uno de los scope cuando busques Facebook.com te va a decir está en Integrity por ejemplo entonces vas a Integrity y no tenés que loggear uno por una de las páginas para buscar en cuál de todos los programas está el scope que vos encontraste en la vulnerabilidad Sí, sí Ah Las tools buscan en las plataformas No, sudacá vos las cargás vos agarrás entrás a cada una de las plataformas cargás todo en la tool que hizo Slifer y una vez que cargaste todo empezás en el trabajo cuando vos haces el recón y encontrás una vulnerabilidad después cuando vos encuentres la vulnerabilidad te vas al programa que hizo Slifer en la parte de buscar ponés la URL y te va a decir esta URL está en el scope de Integrity por ejemplo Lo entendí bien ¿no? Slifer las script son lo más algo que necesitas saber un poquito cuando empezás a hacer todo esto igual lo vas aprendiendo ¿no? Hablando de eso Slifer vos que ¿qué nivel de conocimientos de programación y de hacking tenías antes de empezar con todo esto? ¿Estabas muy avanzado o fuiste aprendido a medida que ibas haciendo todo esto? Sí yo sí empecé a programar a los 12 años y tenía un conocimiento en Visual Basic Net no más pero no conocía nada de Linux nada de Bash y todas esas cosas que empecé hace poco Bien y ahí fuiste aprendiendo y suplementando las dos cosas ¿no? Tu conocimiento de programación con tu conocimiento de hacking y pudiendo hacer este Pack Bounty Claro exacto ahora estoy tratando de funcionar las dos desde BBNet y desde mi EPS como si fuera una Shell entonces aprieto un botón y se le envía un comando que ya le toda la numeración ¿entendés? Ah muy bueno O sea me llega un programa nuevo lo cargo con un aprieto un click y me empieza la numeración los parámetros a chequear si tiene fallas está bueno porque cada vez te llegan programas nuevos y está bueno chequearlos solo con un click o algo así Obvio obvio porque te automáticamente dicen es un poco lo que dicen acá en el chat ¿no? Escriptear todo pero bueno hay que hacer este trabajo y es el trabajo que vas haciendo vos con con las tools que vas armando ¿no? Sí Bueno acá pasamos ya al comenzando ¿no? Acá vos me habías compartido una imagen que era algunos tips para empezar a a buscar vulnerabilidades en los sitios ¿no? La mayoría vamos a aclarar que la mayoría de los de los programas son programas de análisis web ¿no? donde vas a tener que buscar vulnerabilidades de aplicaciones web después entiendo que hay aplicaciones mobile y alguno que otro de infraestructura pero el 80% me parece está en la web entonces acá nos compartiste esta imagen que bueno ahí te doy la palabra a vos y que nos expliques un poco cómo deberíamos empezar a mirar las URLs y qué cosas detectar Te faltó el otro programa explicar también ¿Cuál? que era una slide antes de esa como para explicar eso también Una de esas las tools de sus dominios No los programas que había un programita abajo también el último de todos ¿Este? No a la a la slide del principio que había tres programas Ah este Hablamos de dos Ok listo Ahí vamos Claro Por ejemplo vos tenés una lista de scope Este de acá abajo gente el de abajo al medio Ya lo añadiste te llegó de nuevo lo pones en una lista en tu EPS por ejemplo lista 2 y le pones donde querés que se guarde por ejemplo acá dice redbull.com si es un escaneo de Red Bull te va a crear una carpeta que llama Red Bull y te va a guardar todo eso Entonces este es de numeración cuando vos le das click ahora te crea un script para vos copiarlo y pegarlo a la EPS ahora lo tengo yo adjuntado porque encontré la forma de hacer una shell y enviarlo con un click pero antes vos lo adjuntabas y te creaba todo el código entonces vos lo pegabas a tu EPS y te hacía toda la numeración de los dominios que vos pongas te va a sacar todos los subdominios eso ya lo habíamos hablado ¿no? recién Sí Bueno ahora en el de abajo que dice parámetros a todos esos subdominios que vos sacaste le vas a tirar todas las herramientas como wipeback urls gau tengo otra tool que se fija en el html entonces te saca los dominios que tienen parámetros y que están en ese en ese programa después podés buscar en json punto json o sea lo mismo que la numeración que te agarraste todos los los programas de numeración y le diste a todo tu txt lo que vas a hacer al resultado ese de todos los subdominios los juntás todos y le tirás los parámetros para que te saque parámetros Bien los parámetros son los que siguen a la url digamos ¿no? Exacto Bien Después está el fur bueno que podés agregarle algunos cbs como los cbs que vos vas encontrando los cargas en una carpeta y después le tirás a todo un nuevo programa que te llegue se lo podés tirar también los botoncitos xss cbs jpg capaz que estás testeando y no tenés ganas de agarrar una url y copiarla y pegar un jpg entonces vos apretas click y te lo copian portapapeles o sea que le dices control b y listo ya tenés una ruta de un jpg o un cbg un pdf Bien después abajo un texto que con esto podés buscar open redirections automáticamente le estás enviando httpx le está diciendo que lo haga en 100 treas para que sea mucho más rápido y no vaya uno por uno en la lista sino que vaya a 100 después le está diciendo que el pad que dice pixel beast o puede ser cualquiera podés encontrarte un cb de open redirection y le pegas la ruta entonces le vas a pegar a todo tu lista que la lista en este ejemplo es todo 10 y le digo que mida la locación cuando te dice la locación te va a decir a donde se redireccionó entonces vos le pegas y le decís que crees que que te muestre solo la que se redireccionó a google.com barra mi si acá entonces si alguna se redirecciona a google.com te va a detectar te va a decir bueno estás vulnerable a este open redirection que vos me pusiste este cb está bueno está bueno te lo automatiza todo directamente claro ahora sí a la otra la que está ahí Sudaka nos dice ¿y dónde aprendiste para que no lo quiero perder ¿y dónde aprendiste a programar a los 12? ¿por tu cuenta o qué onda? ¿cómo se te ocurrió? no hice un curso me anoté en una escuelita acá que había de programación y terminé el curso todo ¿y por qué llegaste a la escuela de programación? por los jueguitos porque había un loquito que se había creado un cheat para un juego que estaba resarpado y nosotros lo habíamos pagado con un amigo entonces me interesé en aprender cómo podía hacer un programita o algo así y ahí te picó el bichito dijiste tengo que aprender a programar te fuiste y te anotaste y después te hiciste hacker de work bounty muy bien esa tool es mágica dice el Sudaka si viste el Sudaka está muy bueno está muy bueno aparte está bueno que se haya puesto a hacerlo para automatizar todas estas cosas igual como comentaba Slifer como está laburando de esto tenés que hacer esto para automatizar porque si no no le está todo el tiempo haciendo cosas manuales es imposible ahora es más ahora con el chat GPT lo crea ellos vos le decís lo que tenés que hacer y listo no tenés ni que programar más o menos que locura si ya se está usando para eso también gracias ahí por los follow que fueron cayendo Notpound Sarkis y no sé si alguno más creo que no pero fueron cayendo mientras que hablabas y no querían interrumpirte ahí se lea linda tool pero esta herramienta te está concentrando todo automatizado de una forma bestial claro es la idea concentrado todo ahí bueno pasamos a la más interesante donde nos vas a explicar un poquito cómo empezar acá a buscar un par de cosas parámetros y esos claro una vez que ya tenés todos los parámetros que le sacaste a toda tu numeración vas a tener un txt con miles de de burrells con cientos y miles de parámetros entonces vos lo que podés hacer es ponerte a ver uno por uno revisar existen miles de vulnerabilidades xss y siempre esos parámetros están involucrados de alguna forma por ejemplo si querés hacer un rc tenés que meterle algo en el parámetro para que te explote o un xs tenés que meterle algo en el parámetro un open redirection es lo mismo hay más vulnerabilidades que no están asociadas a los parámetros pero bueno una gran causa de vulnerabilidades están causando estos parámetros que no están bien sanitizados están bien filtrados entonces provocan una vulnerabilidad totalmente totalmente bueno a mí me pasa mucho que me ha pasado también tener programadores es decirle sanitizar variables porque yo estoy del otro lado y me dicen ¿qué es sanitizar? buscan google yo no puedo entender cómo un programador no entienda qué es sanitizar una variable o decirle mirá si estás esperando números no aceptes letras ¿y por qué haría eso? te tenés que estar explicando cómo se explota una vulnerabilidad también es muy loco porque vos tenés que tener un alto conocimiento para filtrarlo bien obvio eso es verdad y igual por ejemplo en varios de los lenguajes hoy en día ya tenés funciones que te sanitizan variables que no necesitas hacer algo muy específico entonces por ejemplo te borran algunos caracteres especiales como la comilla o la doble comilla entonces lo único que haces es agarrar le decís antes de guardar el valor que te viene por el post o por el get antes de guardarlo en la variable le tirás esta función y ya te lo limpia pero bueno los programadores a veces pobrecitos bueno hay que explicar estos ejemplos que pusiste desde ahí el 1, 2, 3, 4, 5 bueno por ejemplo una vez que tenemos toda la numeración de parámetros podemos empezar a chequear o podemos ver lo que están cargando una url en ese parámetro por ejemplo en este example.com puede ser cualquier empresa puede ser google reddit epic game y después la url se conforma con un parámetro que va después del signo de pregunta puede haber varios parámetros y en el igual es lo que están enviando con ese parámetro al servidor entonces en este caso están enviando fakeweb.com ¿no? perfecto cuando nosotros entramos a ese ejemplo lo que va a hacer es una página de example.com pero cuando vos entras te va a redireccionar a fakeweb.com entonces esto los atacantes lo usan como te hago loguear a Paypal y después te envío a una página mía falsa que es paypalfake.com que se ve igual entonces cuando vos pones tus credenciales se las obtienen ellos te las arrogan por eso tiene un impacto esta vulnerabilidad es bajo pero algunas empresas lo pagan y además puede llegar a escalarlo a algo más crítico que te paguen más es que es lo que nos interesa ¿no? por ejemplo cuando vos encontrás una url que está ajuntando en un parámetro entonces vos podés empezar a chequear le cambiás el nombre ¿no? le pones pepito.com y si vos entrás a esta url y te redirecciona pepito.com entonces vos ya tenés un open redirect entonces agarrás te fijás en el programita example.com está en el scope si te dice que sí te vas a donde lo podés reportar que te lo va a decir porque vos ya hiciste esto esta numeración previamente y sabés bien donde lo podés reportar y lo reportás tenés que ver que acepten open redirect también porque la empresa te dice aceptamos vulnerabilidades de XSS SQL Injection SSRF SSRF que son distintas vulnerabilidades yo en este ejemplo estoy mostrando open redirect pero existen muchísimas vulnerabilidades las cuales vos te podés concentrar en aprender y avanzar en una converterte en un profesional digamos o tener un nivel amplio en una o en varias depende que una te guste más o que sea más fácil encontrar la opción 2 a veces las empresas te dejan redireccionar a cualquiera ellos tienen una lista que dice bueno nosotros te dejamos redireccionar nomás a google a youtube a facebook o twitter entonces vos que haces como chequeaste que no te deja redireccionar a cualquier página intentas esto intentas redireccionar a google entonces si vos podés redireccionar a google google tiene muchos muchas formas de redireccionar desde google a otra empresa entonces vos entras a esta empresa la redireccionan a google y de google lo redireccionas a tu página y ahí tenés un open redireccion que es la segunda forma de cómo encontrar un open redireccion totalmente dicen que en el chat dicen si lo haces a mano la verificación del open redirect o lo haces de alguna forma automatizada y está se puede hacer automatizada como mostré hace un ratito con el httpx todo eso pero que pasa eso no te busca las redirecciones con javascript y lo que haces acá en tu programita claro eso te lo busca pero las redirecciones que son por location creo por header pero si vos querés encontrar una y te es por javascript tenés que abrirlo vos manualmente o crearte un un programa que lo haga yo también tengo un programa que no lo lo guía acá que lo que hace es abrir el navegador con esta url entonces vos le pones a todos los parámetros google.com y te lo va abriendo uno en chrome te lo abre te lo cierra te lo abre entonces vos lo redireccionas a tu vps entonces si te llega una petición te va a llegar el referer desde donde se hizo la redirección perfecto de ahí podés buscar open redirect o xss mediante este programita que tengo que abre el chrome que ahí te ejecuta el javascript bien bien excelente ahí dice el amigo y ahí el amigo Petilo les estaba explicando también como lo hacer la tercera opción la tercera opción algunas empresas filtran que empiece por ejemplo google.com ¿no? están filtrando que diga esa palabra a los chabones entonces vos vas a poder redireccionar a google.com pero le pones un punto fake web y lo que estás haciendo es redireccionar a la página que se llama fake web pero un subdominio de fake web entonces vos ahí ya lo redireccionaste a tu sitio delicioso porque no está bien sanitizado como dijimos un chabón lo puede sanitizar para que esté en una whitelist pero nosotros lo podemos bipasear ahora si el chabón lo sanitiza y pone la palabra example.com también lo podemos bipasear porque le ponemos example.com punto fakeweb punto com claro esto es una vez que encontraste cuáles tienen whitelisteadas en el open redirecc o en el redirecc este que está acá arriba cuando vos encontraste que tiene whitelisteado fakeweb.com te creas esta cuenta en este lugar que posiblemente no sea una página de hosting o algo por el estilo te creas que te dé este subdominio y ahí no, esa es la otra esa es el 4 ah, esta es la 4 ah, maldicios el 3 es que vos le agregas .fakeweb como que ellos están diciendo bueno ah, el revés si empieza con http.example.com y están verificando eso pero vos le pones http.example.com .fakeweb.com perfecto después la 4 sí capaz que ellos aceptan nomás que te redirecciones a example.com pero también te dejas subdominios pero si vos tenés alguna forma de algún subdominio cargar html o javascript lo redireccionás a ese subdominio tuyo ahí tenés la la redirección no todas las empresas te dejan crear un subdominio en la empresa no no sé si lo podés explicar vos sepa un poquito no un texto no, está bien porque no en todo hay lugares donde vos te podés crear cuentas y con esas cuentas te crean no sé algunas te crean un mail y otras te crean un subdominio dentro de su subdominio de su dominio entonces la idea acá de Slifer es si vos encontrás que sample.com es una empresa que por algún motivo o algún tipo de cuenta te crea un subdominio para que vos uses lo que nos está diciendo en la espera es crearte una cuenta ahí te creas un subdominio malicioso y como vos sabés que el redirect este que esté o en realidad el redirect que está acá arriba vas sabés que te va a dejar cargar el sample.com vos al crearte esa cuenta ya ahí podés poner una página de phishing por ejemplo para hacer lo que hacías por ejemplo con fakeweb.com y ahí le capturas todas las credenciales y lo mandas a viajar con todas sus cosas hace poco encontré uno de estos y que pasa vos encontrás esta falla y si pegan toda la tecnología le pegás a a todo el scope y puede ser que te salgan 80 webs diferentes vulnerables entonces vos encontraste una sola falla y estás obteniendo 80 reportes no es lo mismo que encontrar una falla y te pagan una sola claro eso está buenísimo después la siguiente forma a la 5 si la redirección se está haciendo por javascript y no está sanitizado bien entonces vos en vez de ponerle una web ejemplo https fakeweb.com le pones javascript alert esto lo que va a hacer es que te va a inyectar código javascript en la página y te va a saltear un alert esto lo pagan dos o tres veces más que una low porque un open redirect capaz que te lo pagan 200 dólares y un xs te lo pagan 1000 dólares claro entonces claro lo que estás haciendo es convertir un open redirect que a ver para los que no entiendan de esto capaz pero estos puntos que fue poniendo acá el amigo slifer lo que hacen es cada uno de estos los vas cambiando acá en el parámetro este que es el valor entonces por ejemplo en el número 5 este javascript dos puntos alert paréntesis 1 lo que va a hacer es abrirte una ventanita ¿no? si vos lográs eso es un cross-site pero acá lo estás vos habías detectado un open redirect pero si vos le pones código javascript al open redirect o al redirect este que está viendo acá arriba vos cambiás este parámetro de un dominio por código javascript y te abre una ventanita lo que estás consiguiendo es un cross-site que te lo van a pagar más que un redirect con un open redirect ¿no? claro esta es una vulnerabilidad que inyecta código javascript y vos mediante el código javascript podés cambiarle todo el diseño de la web o también podés robar sesiones las dosis de sesión las pocas de sesión eso te lo envías a tu servidor entonces vos le envías este enlace a la víctima la víctima lo abre y vos después podés iniciarte como con esa cuenta entonces por eso lo pagan tanto y tiene tanto impacto esta vulnerabilidad mira yo te cuento hace muchos años me pasó del otro lado justamente eso ¿no? nada reportamos un cross-site yo trabajaba en un red team de una empresa reportamos el cross-site y el programador me dice ah pero si lo único que estás abriendo es una ventanita le dije ok dame dos horas pum armamos armamos bien una paginita donde se tenían que logiar todo entonces le mandamos la URL a él mismo le dijimos che tomá entra acá probalo que creo que creo que encontramos como solucionar el chabón entró con las claves obviamente del dominio porque lo hicimos pasar como si fuera una página de la empresa cuando el chabón entra dice ah sí mirá no sale más la ventanita le digo bueno ahí te pasa el código pum le agarro voy con todo y le digo estas son tus credenciales en realidad perdón no vimos las credenciales le digo mirá estoy logueado en tu sesión me dice no como mirá vos viste que entraste a esta página esta ventanita vos viste alguna ventanita no bueno lo que hice es justamente eso robarte las cookies de sesión agarrar traérmelas a mi máquina levantar con tu sesión el coso y te estoy mostrando estoy logueado en este sistema que vos decías que era solo una ventanita la mandíbula le cayó de acá hasta el piso al chabón y en una hora lo tenía solucionado porque lo iban a matar claramente cuando entendió que podías robar las cookies de sesión con un simple código javascript que encima la línea no es mucho será igual de largo o un poquito más que el punto número 6 para robar un código de sesión además en bug bounty te pagan por el impacto algunas empresas vos les pones un alert y te lo pagan otras empresas te dicen no escalalo y conseguí algo crítico porque si no te lo pago medio o ni te lo pago bueno ahí está está bueno lo que está comentando es un buen tip ¿no? cómo ir elevando una misma vulnerabilidad para conseguir mejor bounty a cambio ¿no? fíjense que Slifer Nico les empezó a hablar de un Open Redirect el Open Redirect lo convirtió con código javascript en un cross-site script y después imagínense que ustedes pueden cambiar ese código javascript para que les robe la cookie entonces cuando ustedes reporten no les conviene reportar el Open Redirect como les decía que capaz le dan 200 dólares les conviene más reportar el cross-site scripting con un robo de sesiones que le van a pagar capaz que 1500 dólares ¿no? sí bien y el ejemplo número 6 que ese me pareció reinteresante yo ese no se me hubiera ocurrido nunca y me ha pasado también que vos entrás a la página y no te explota el el alert sino que tenés que apretar algún botón capaz que hay una X de cerrar y vos la apretás y ahí explota o sea eso lo están usando ese parámetro lo están usando en un botón o algo así o cuando rellenás un formulario a lo último se activa eso o sea que necesitas una interacción más para descubrir la falla no es solo poner javascript alert sino apretar un botón o navegar loggearte a la a la aplicación muchas vulnerabilidades pegan autenticados también o sea vos si no estás autenticado te lo envían y te muestran el login pero si vos estás autenticado a esa empresa solo enviándote el link te explota se pueden robar las sesiones totalmente totalmente bueno y hay dos tipos de cross-site que es el que se guarda y el que no se guarda lo conseguís un cross-site que se guarda ahí sí empezá a comprarte los pasajes de las vacaciones porque te va a alcanzar hay tres tres tipos tres es el reflected que es por parámetros claro o sea vos le envías una url y te explota así el otro que es el storage que es mediante por ejemplo un chat o un comentario de una foto de instagram o sea vos le comentás el payload y cuando el chabón va a ver la foto le explota el xss exacto o también está el blind que sería como un storage pero no te explota vos le explota a la persona por ejemplo si vos lo envías por un formulario de contacto cuando el chabón del contacto lo vea le explota a él ah cuando le llegas el resultado del formulario de contacto le lees ah mirá le llaman blind a ese no lo conocía entonces vos lo que haces es loggearte a todos los contactos de formularios y le envías ese payload entonces esperás una semana o semanas para que el chabón administrador lo vea y cuando lo explota te envía un screenshot a tu server con la página donde lo está viendo el chabón entonces vos agarrás le decís mira a esto le explotó a tu administrador estoy viendo el login y tengo las sesiones y eso lo hiciste enviándolo por un contacto de suporte ahora el 5 es parecido al 3 que los chabones filtraban lo primero que diga HTPsexample.com algunos filtran nomás que digan example.com se olvidaron de filtrar el HTP entonces vos lo que podés hacer es ponerle javascript dos puntos barra example.com y lo cerrás con la barra dos puntos alert entonces ahí va a tener un xss este es buenísimo a mi cuando me lo expliqué ayer nunca se me hubiera ocurrido explotarlo o no es muy bueno me lo enseñó el perro ah bueno el perro palabras mayores después el 7 que puede ser una redirección común o cualquiera de estas redirecciones y cuando te redirecciona te envía el token de sesión o capaz puede ser un token importante entonces ya no es un open redirection bajo sino que es un open redirection con una criticidad alta los chabones están enviándote las sesiones por una redirección insegura entonces bueno redireccionas a tu página y tenés los tokens de sesión de su cuenta ese es muy bueno también el buen xss hunter dice el betillo garbano claro esa es la tool ¿no? claro me reventó el marote dice gracias después la última que puede pasar en una en una aplicación que tiene más permisos con tu computadora porque desde navegador no puedes salir a otra aplicación entonces de algunas aplicaciones por ejemplo electron si podés entonces ahí es crítico encontrar una vulnerabilidad porque te estás saliendo de la aplicación y estás metiéndote en la computadora del chabón por ejemplo si vos encontrás un href o en alguna parte donde puedas inyectar este código o alguna página no le vas a poner google.com le vas a poner este enlace que son como deep links por ejemplo si vos pones whatsapp en el navegador de chrome te va a saltar una alerta y te va a decir querés abrir whatsapp y vos le podés decir si o no eso tiene seguridad pero si en esta aplicación que vos estás testeando le pones whatsapp dos puntos y te la abre de enseguida no te pregunta nada entonces eso es una falla porque vos le pones ms excel y todo el choclo que está ahí que lo encontré por ahí por internet entonces te va a abrir el excel y te va a bajar un proyecto de excel entonces vos lo cargas en alguna por ejemplo en un chat de una aplicación se lo enviás a la víctima la víctima aprieta click pensando que se le va a abrir una página y se le abre por atrás del deadlink y se le descarga este proyecto de excel y ese proyecto de excel podría tener macros maliciosas que te infecta la máquina claro macros o descargarte algo que pueda este es muy crítico de alguna manera este es re crítico porque a través de un de un redirect estás haciendo un RCE claro le estás abriendo una aplicación a chabón que eso no tiene que suceder no debería después bueno cada programador hace el desastre que adquiere por eso también es importante usar los navegadores actualizados y los navegadores de confianza para que estas cosas que las sueles filtrar el navegador no te pasen bueno acá en el slide también lo que puse acá al costado es un poco de dónde empezar que ahí puse el 101 hacker de hacker 1 tenemos el grupo de bug bounty argentina que ambos dos y varios del chat somos miembros donde es un grupo muy grande donde compartimos estas cosas de bug bounty y después algo que yo recomiendo a todo el mundo a mí cuando viene alguien no sé vos pero cuando viene alguien y me dice que quiero empezar analizar aplicaciones web para en el futuro hacer bug bounty o BDP o algo así yo los mando acá no sé si vos los mandás a otro lugar pero la Web Security Academy de por su vida que es la la misma empresa que hace de Word y como yo decía antes eso está en inglés y para mí me es un poco dificultoso capaz que viendo unos videos de alguien que hable español como tu canal como el canal de Mago el canal de Ari o cualquier cosa que vos juegas en YouTube para mí se me hace más más fácil aprender que alguien me lo explique con lenguaje criollo porque si te explican muchos tecnicismos aparte en inglés y no te muestran un video bien todo eso te hace mucho más difícil el aprendizaje totalmente sí y más si es en un idioma que no entendés y tenés que estar traduciendo todo el tiempo te explota el marote porque tenés que estar traduciendo y aparte tenés que estar entendiendo técnicamente lo que están haciendo pero bueno está bueno que haya varias opciones hoy en día bueno el canal del Mago yo aprendí un montón de cosas en realidad yo terminé haciendo stream por culpa de Mago porque dije estaba buenísimo lo que está haciendo el Mago y no había mucho contenido en español de lo que estaba haciendo el Mago porque todos los otros canales que mostraban Backwanti eran todos en inglés o que yo los que conocía Ari hizo un par un par no hizo muchos ahora hace menos o no hace directamente pero nada está bueno tener toda esa fuente de información igual al final como les dije vamos a estar compartiendo los links de todo esto para que se puedan sumar a todas estas capacitaciones a las comunidades si es que quieren aprender y profundizar un poco estas cosas claro está bueno entrar a los canales y verte todos los videos yo me vi todos los del Mago todos los de Ari los tuyos me los veo todos Facebook Conti bien todo aprender de muchas personas sus técnicas porque esto vas a los eventos y es como no sé XMEN uno hace una cosa el otro hace otra cosa y son todos sí totalmente ahí puedes aprender de todo sí o sí aprender a programar en Havascript a ver tampoco ahí no sé pero no tenés que ser un genio de los lenguajes sí tenés que saber un poco de cada uno sí tenés que saber HTML sí tenés que saber Havascript PHP ASP para qué no en sí el lenguaje de programación sino cómo explotar esas cosas no tenés que ser un genio no tenés que ser un programador senior con 15 años de experiencia de ASP para poder explotar una vulnerabilidad sino que tenés que entender cómo funciona la lógica exacto así que ahí dice Cuello somos 35 y la vara está muy alta para la próxima transmisión esto explotó estoy muy feliz muy bueno qué bueno es verdad hay un montón che te rompiste ahora le va a tocar uno difícil a los chicos de Aguante Argentina la semana que viene cuando venga tiene que venir uno hay el perro me dijo que lo estaba viendo así que ¿en serio? ahí tenés a lo mejor no me pone nervioso si nos está viendo el perro es un genio chabón las cosas que ha descubierto encima no solo que las descubre sino que las comparte eso para mí es genial encima cuando descubre algo y le da en el Bounty lo pasa ahí por el grupo y así no te rompiste un genio el chabón da una charla y yo la tengo que ver no sé 15 veces al video y no lo entiendo se me hace difícil también porque son cosas muy con mucha técnica capaz que leer código entendés tenés que saber ese código también como decías que tenés que saber un poco de javascript un poco de html pero ya cuando te vas a otros niveles esos estándares tenés que saber es más profundo ese conocimiento totalmente pero todo se aprende digamos el perro es un genio no se discute eso pero el perro en algún momento no sabía nada y empezó a saber ¿cómo? con lo que llamamos nosotros y me han visto decirlo y algunos se me quedan de risa las horas culo ¿no? lo necesario de las horas culo para todo en la vida no solamente para hacer backbomb es importante sentarse y explotar ¿vos cómo aprendiste? sentándote y rompiendo ¿no? sí, sí rompiendo la cabeza viendo todos los videos por haber los tenés que ver todos todos los de Argentina tenés que ver todos sí, hay que dedicarle el tiempo ¿no? ahí Emi dice es un tema increíble y súper claro Slyfer felicitaciones grosso total che, igual esperen que te falta sigue acá tirando data el amigo Slyfer mirá soy el mago cayó soy el mago qué bien crack Slyfer es el ejemplo de perseverancia y humildad mirá listo no llores Slyfer no llores se están viniendo todos genios Slyfer bueno bien bien me parece que está siendo reconocido Slyfer después de tanto esfuerzo ahí puesto y eso está bueno bueno vemos esto que ya nos habías comentado un poco nada cuando descubrís una vulnerabilidad ¿cómo haces para buscarlas en otras tecnologías? claro una vez que vos ya denumeraste todo sabés que le podés tirar cualquier CV y chequear si alguno da positivo y si es vulnerable entonces vos podés pasarte por todos los foros que hay en internet buscando CVs por ejemplo este CV que está documentado que es del año 2019 creo ahí te dice el chabón te dice que es vulnerable y te da el path te dice shibolet tú haces el logo return dos puntos y te dice la página donde vas a redireccionar claro entonces entonces ¿qué haces? vos agarrás con el HTPX le pones el path a donde explota esta vulnerabilidad con L le pones tu scope ¿no? le pones que te diga location a donde se redirecciona cuando vos entras a esto y le grepeas para que te diga solo las que se redireccionan a example.com claro entonces vos le tirás a los 250.000 dominios que vos tenés aunque te pegue uno ya ganaste pero te pueden pegar cientos también ¿y estos dominios son los que sacás con los programistas que nos mostraste al principio que hiciste vos ¿no? claro que numeraste y ya tenés un montón de dominios como para escanear cuanto más tengas de esa lista mucho mejor la onda es que esté limpia y que que te paguen esos dominios porque yo veo mucha gente que le tira y le salen mil dominios que no tienen nada que ver a la empresa o están por a scope y tenés que poner a ver uno por uno además algunos no aceptan Open Redirecting y tenés que fijarte uno por uno se aceptan Open Redirecting y se están en scope te volvés loco claro si te te volvés medio medio chingo cuando encontrás todas esas cosas además a este CVE está activo entonces ustedes le pueden tirar y seguro van a encontrar alguno digamos el CVE que compartiste sigue estando activo si digamos se actualizaron a la última versión la tecnología teóricamente no no me imagino creo que es una falla de configuración o algo así ah directamente es algo estás al horno si no hiciste un Harding digamos de la configuración igual es una falla low viste alguno ni lo toma como las Open Redirecting pero aunque la encuentres y reportes tres o cuatro si es una platita que te estás ganando por tirarle un CV que alguien ya lo publicó es una falla que alguien ya encontró vos nomás te lo estás copiando y le estás pegando a todo tu scope no bueno no es nada más pará pará no te minimicé digamos ya hiciste tus programas para que te saquen todos los subdominios para buscar las cosas tenés que empezar a tirar este programa digamos no es nada más tuviste que buscar el CV hay un trabajito atrás si no no te pagaría bueno si la falla ya es conocida y ya la encontró otra persona vos te le estás chupando rueda como claro dirían los colombianos la Google ya está encontrada pero vos la estás buscando en otros lugares que nadie la buscó capaz exacto por eso es la onda de buscar sus dominios todas las tools para encontrar sus dominios que otras personas no encontraron y encontrar vulnerabilidades en esos subdominios que nadie vio porque capaz que la unidad es una pelotude le pones el javascript alert y te salta pero que pasa nadie se puso a buscar ese subdominio que estaba re profundo y vos con alguna técnica de google o buscando en github o tirándole algunas tools que nadie le ha tirado lo encontrás capaz totalmente pensando autos de box dice me decía sí totalmente totalmente bueno acá me tomé yo el slide siguiente de una libertad de vulnerabilidades más usuales estoy un poco para hablar de qué es lo que más se encuentra nada esto yo me voy a hacer cargo estos dos puntos los puse yo ahora nos va a dar su punto de vista slifer pero cross-eye scripting ejecución remota de código bypass bypass de autenticación IDOR SSRF alguno más que vos creas que son los los que más sueles encontrar en bueno los open redirect sí están están ahí SSRF información disclosure lo disclosure qué onda te pagan por eso más o menos yo no he encontrado ninguno pero conozco a Trello que es un capo en eso y tira todos esos reportes y se ha ganado un montón de plata tirando esos reportes o sea que funciona pero como te digo cada uno se estudia las universidades que le hace más fácil encontrar es como a mí se me hace más fácil encontrar open redirect ni XSS claro es como que está bueno profundizar en una en un tipo de explotación ¿no? para poder encontrar más porque si le querés pegar a todos es medio difícil tener un scope tan grande entonces por lo que entiendo y lo que voy conociendo de ustedes es como decir bueno me voy a dedicar a esto vos por ejemplo te dedicas a open redirect y cross a scripting tréelo a information disclosure y está bueno ¿no? claro cada uno tiene sus técnicas y está bueno porque si te aplicás a estudiar alguna unidad que nadie le está pegando capaz que tenés más posibilidades de encontrarlo por ejemplo XSS y open redirect y con eso está re quemado lo buscan todos pero bueno capaz que alguna mijita de pan que se le cayó y no lo vio el chabón puedes encontrar hay mucha competencia también son todos los hackers del mundo pegándole las mismas empresas totalmente totalmente ahí nos dice Cuello Slipher el futuro está aquí y lo estoy perfeccionando ahí está vamos Cuello el Cuello y sus frases me recuerda mucho a Akita bueno y acá vienen unos memes que están buenos que pasaste ahí está el video de Akita también lo he mirado un montón de veces me reseó esa charla porque el chabón te explica un montón de cosas viste que no te tenés que frustrar porque es muy frustrante también el bug bounty tenés que que pegarle al éxito tener éxito siempre si querés pegar seguir pegándole es difícil alcanzar ese éxito y tenés que ponerle muchas horas y mucho trabajo mucho esfuerzo claro bueno ahí hablaba la diferencia capaz entre un pentest y un bug bounty también es esa a vos en el pentest capaz que te pagan 10 horas de pentest y te están pagando 10 horas pero el bug bounty no importa las horas que vos hayas invertido para encontrar el bug sino que lo que importa es que bug hayas encontrado y por todos los falsos positivos que hayas encontrado nadie te los va a pagar entonces nada es un tema ese ¿no? lo importante es la tolerancia a la frustración olvídate porque capaz que estás horas buscando algo no lo encontrás y lo importante es seguirle metiendo porque sabés que está y lo vas a encontrar ¿no? hay que mantenerse motivado ¿no? y creo que también eso capaz que al principio es mucho más difícil porque como no sabes que va a aparecer al principio debe ser mucho más difícil pero a medida que vas encontrando y haciendo bug bounty y adquiriendo experiencia como que ya estás un poco más relajado porque sabes que en algún momento vas a encontrar un open redirect por alguna parte entonces eso también mantiene un poco más motivado ¿no? claro o sea todos los días igual te sentás en la computadora y decís ¿qué hago ahora? porque ya todo lo que sabés lo hiciste tenés que innovar hacer cosas nuevas te podés poner a crear tools que te ayuden al proceso y te sea más rápido y puedas escanearlo sacarle algo mucho más rápido mucho más fácil personalmente sí bueno y ahí MESHEA dice y es dupe bueno el tema del dupe es complicado es donde te cae la motivación porque llegaste con una que decís lo rompo todo lo reportaste todo y para el que no sabe que es dupe es que es una vulnerabilidad un reporte duplicado que hay alguien que ya lo había reportado porque muchas veces lo que pasa es que vos no podés ver que reportan los otros entonces cuando vos estás investigando de repente encontrás una vulnerabilidad la reportás y te la ponen como dupe y que ahí es donde se te va la motivación porque decís tantas horas invertidas para encontrar esto pero bueno hay que seguir porque va a haber otra que no va a ser dupe claro también encontrás una crítica que podés robarle la cuenta al chabón de alguna forma se la reportás y estás esperando y decís bueno esto me tienen que pagar dicen no duplicado hace un año o sea que el chabón tienen esa empresa hace un año tiene esa vulnerabilidad y no la arreglan eso es increíble pasa mucho en las empresas totalmente o también lo que nos está pasando hoy que no sé si nos van a aceptar encontramos hoy un un CV con Nico ¿no? le dije pasame todos tus parámetros que les tiro todos mis tools a ver si encontramos algo ¿no? sí y el chabón me lo pasó y encontré un Open Redirection que pegaba en una tecnología y esa tecnología la tienen un montón de empresas entonces que el Open Redirection este pegaba en varios programas con scope pagos entonces lo pasé y me fue a costar y el chabón al rato me pasó un XSS con la misma tecnología y ahora encontró en un subdominio que no está en scope pero es una empresa de cripto ¿no? y podés hacer un takeover pero esa vulnerabilidad no está en scope entonces ellos la enviaron por las dudas pero no sabés si te la van a aceptar o no y es crítica para la empresa muy crítica para una empresa de cripto que que te roben la cuenta enviándote un enlace no totalmente súper crítico aparte para una cuenta pueden perder mucha plata las personas que tienen cuentas y la empresa porque pasa eso ¿no? claro es doble ay me equivoqué para bueno y acá el y que más ¿no? que más tenemos después de que empezamos y ya estamos arriba publicando haciendo reportes y todo eso ¿no? claro una vez que encontraste un CV lo escaneaste por ejemplo ahora yo lo escaneamos yo y Nico que esto que le pega a miles de empresas ¿no? esta vulnerabilidad nosotros lo escaneamos en nuestro scope pero ¿qué pasa? yo tengo pocos puntos en HackerOne capaz que hay un chabón que tiene 10 veces más puntos que yo y tiene muchísimos programas privados el cual yo no estoy y no puedo hackear y no puedo saber cuáles son entonces yo le puedo pasar este CV a alguien que tenga más puntos y el que tenga el mismo record y tenga mucho scope entonces yo ¿qué hago? encontré un CV lo reporté en 20 empresas ya no puedo reportarlo por ningún lado más se lo paso al chabón el chabón lo escanea capaz encuentra 20 empresas más es vulnerable entonces ya te fuiste encontraste una falla vos la reportaste en 20 y después el chabón lo reportó en otros 20 o sea son 40 reportes por una sola falla que encontraste en una tecnología a veces los chabones no te pagan porque dicen bueno esto es de terceros pero a veces sí te pagan dice bueno me interesa porque estás creando impacto en mi en mi empresa totalmente totalmente así que bueno nada la colaboración es una de las cosas que también hay que motivar si es re importante ir a los eventos yo en el evento conocía a todos los pibes de Wuhan Argentina que me han ayudado un montón y todo lo que sé lo aprendí de ellos toda la gente de Latinoamérica bueno eso está muy bueno bueno en la en la en la última hubo una una tabla de de puntos y vos me parece que quedaste entre los primeros me parece no sí sí encontré unos open redirect en Toyota había encontrado una falla en un Mario no la puedo contar pero la había encontrado con Beto un amigo de México y no la quisieron aceptar la arreglaban los chabones al toque y bueno dijeron que era de terceros viste eso pasa también cuando reportás algo de terceros que impactan su empresa no te quieren pagar los chabones pero vos estás diciendo mirá te estoy haciendo un re impacto en tu empresa te puedo romper toda la página pero la chabón de esa no esto es una falla de terceros la arreglan y no te pagan qué garrón eso ¿no? sí pero bueno nada lo importante es que lo encontraron y aprendí seguramente cuando la estaban trabajando en encontrar eso aprendieron un montón así que nada también se llevaron algo a cambio claro sí sí y encontró un CV mi amigo y lo grepeamos y también pegó en varias empresas hay algunas empresas que sí pagan por esta falla bueno bien o sea que no te tenés que desanimar si la primera empresa no te paga pero te pueden pagar otras la misma vulnerabilidad capaz que vos imputás un open redirect en una empresa te pagan 50 dólares pero reportás la misma falla y te pagan 500 porque cada uno en su programa hace lo que quiere ¿no? cada empresa en su programa aunque sea la misma vulnerabilidad en diferentes empresas cada una puede pagarte tomarte una te la puede tomar capaz como low y la otra como medium o high ¿no? exacto ahí lea dice clave el collab sí totalmente no solamente para la explotación de vulnerabilidades y los bounties sino que para el aprendizaje para mí las reuniones que hacen los chicos las mid for share que lamentablemente las dos últimas no pude ir pero porque tenía eventos los mismos días ya planificados desde mucho antes pero nada se aprende un montón yo las primeras que fui nada mismo no solamente se aprende cosas técnicas sino haces networking con gente que está buenísimo conocer gente bueno yo hay gente que conocí que tampoco está tan bueno porque lo conocí a Sudaka no sé si es tan bueno pero bueno nada son cosas que pasan vieron pero nada está bueno hay conversaciones muy interesantes después se comentan algunas cosas que capaz no se pueden comentar en otros lugares es un muy buen ambiente el tema del collab y es importante hacerlo para también acompañar a los nuevos ¿no? que es un poco fijate esto que estamos haciendo nosotros es un stream que le estamos dando un montón de herramientas para aquellos que quieran iniciarse y no saben cómo ¿no? entonces capaz que se miran en este videito que no sé que quedará 40 minutos 50 minutos y ya ya tiene un montón de herramientas para iniciar y toda tu experiencia que vos fuiste tomando en este tiempo que aprendiste de otro y que la resumimos en dos o tres slides donde nos explicaba antes lo del Open Redirect que después era un Crossite que después era un Crossite Store y después era un RCE fíjate todo lo que salió de eso la persona ya está entendiendo todos esos conceptos en poco tiempo y esto es collab mi conocimiento lo comparto con los demás para que también poder atrapar conocimiento de otros que hagan lo mismo ¿no? Así que bueno después de la otra ya ahí para ir terminando nos quedan los links después acá pusimos un par de links que nada son cosas que estuvimos comentando en los slides pero también las vamos a pasar ahí en el canal de stream de del Discord para que puedan como se llamaba empezar a aprender cosas si quieren ¿no? Ahí el Gus dice no me lo perdí no, no, no pará Gus no te lo perdiste no pasa nada la semana que viene Slifer ¿puedo recortar el video y subirlo a YouTube? Sí, sí Listo la semana que viene el video está en YouTube y lo pueden ver Vamos a la realidad que si vos encontrás algo que funciona y estás ganando plata con esto el negocio es negocio y lo vas a hacer vos no se lo vas a querer mostrar a otra persona ¿no? Porque si vos lo vas a mostrar a otra persona ya no es negocio porque lo que vos podés encontrar lo estás sacando a la otra persona es bueno compartir estas tools también que muchos no las quieren compartir porque dicen eso o sea si yo las tengo y estoy ganando plata con esto me las guardo yo no las voy a mostrar para que los otros encuentren la falla que yo estoy porque todos le estamos pegando a las mismas empresas también no es que hay empresas ilimitadas son limitadas bueno un poco de esas discusiones yo tuve en mis inicios en la tecnología yo era ultra fanático del GNU Linux y el Open Source iba a todas las reuniones yo estaba en Café Lug metido ahí en la organización y se discutía mucho eso ¿no? el tema del copyright del código contra el copylef de la libertad del código donde las empresas te dicen pero si yo sé hacer esto ¿por qué te lo voy a dar a vos para que vos también puedas vender? ahí lo que hay es un concepto mucho más amplio que es el crecimiento de todos como humanidad de que toda persona puede usar una computadora sin pagar software ¿se entiende? porque si no era muy loco solamente tenía sistemas operativos que eran pagos antes hasta que aparecieron en Linux entonces tú vos te compras una computadora un hardware y tenías que pagar el software para poder usar la máquina y era una locura y bueno estas cosas se discuten en varios ambientes ¿no? ahí Basilic nos hace una pregunta que yo la he visto en cada stream en cada reunión en todo ¿no? ¿se puede vivir lo de LovCounty? y se puede sí se puede vivir el LovCounty como dije es mucho trabajo y mucha suerte también porque capaz que estás trabajando todo el día y no encontraste nada trabajando un mes y capaz que un día te conectas le metes un escaneo automático y te salen 50 reportes totalmente totalmente ahí nos preguntan también ¿cuál es tu motivación para todo lo relacionado al hacking? mi motivación nada aprender y mejorarme cada día es lo que más me interesa es muy lindo saber que encontraste una vulnerabilidad en una empresa millonaria por ejemplo o si sabes mirar lo que hice con mi computadora de 40 mil pesos argentinos y internet totalmente eso es una locura además no es que necesitas una compu grosa yo esta compu la compré con la primer falla que encontré me salió 40 mil pesos argentinos todavía la uso pero porque le tengo cariño y no necesito otra compu más grosa porque tengo los BPs mirá que podés empezar a hackear con la compu del gobierno es una locura bueno elegante hizo un tema nosotros hackeamos más o menos hay una diferencia cultural vamos a aclarar espero que elegante no mire esto pero bueno igual que loco esto que comentaste a mi me dejó ahí tildeado el tema de con tu primer vulnerabilidad que descubriste te compraste la compu claro yo hackeaba en una PC de escritorio pero es mucho más como una net para salir lo único del hacking es abrir webs leer los datos y después si le querés pegar bien fuerte bueno te compras una BPS y le tenés todo el día automatizado yo estos scripts de subdominios y parámetros los tengo en una BPS todos los días entonces pasa un mes y tengo un montón de parámetros también lo que hice fue los parámetros que yo ya tengo chequeados los guardo en una base de datos entonces cuando yo tengo más parámetros los comparo y saco nomás los que no vi eso me resultó muy positivamente ya que si no tengo que chequear todo de nuevo y son no sé 30.000 URLs no lo vas a chequear una por una pues te volvés loco hace poquito estaba haciendo eso dije bueno vamos a compararlo y vamos a sacarlos nuevos porque si no totalmente y también está bueno que digas que no necesitas un super hardware y ahí bueno también comenta que con una VPS que sale 5 o 10 dólares por mes podés hacer gran parte del trabajo y no necesitas tener un i9 13A generación con 64 GB de RAM que es una cosa que lamentablemente en la Argentina no la podés comprar hoy es más lo tenés gratis en DigitalOcean te dan 100 dólares para usar que eso te imagínate si 5 dólares te sale un VPS con 100 dólares gratis te pones 10 VPS por un mes gratis claro y dice no es la PC es el hacker totalmente esto demuestra eso que no importa la PC que tengas sino con la actitud que tengas enfrente de las cosas y las ganas que le pongas Cuello dice que lo estás haciendo llorar directamente bueno acá uno de los chicos dice la unión hace a la fuerza cuando hablamos del tema del collab eso también es importante y he colaborado con Today New también ah bien con algunos CBS o sea que yo tengo pocos puntos pero el chabón está top número 1 entonces yo le paso una vulnerabilidad que yo he encontrado el chabón la reporta en todo su escopo y la va a encontrar si yo encuentro 30 el chabón te cuenta 300 y pero ¿qué diferencia que vos encuentres 30 y el chabón 300? las herramientas que se hizo a él los programas privados que tiene invitación él ok porque tiene muchas empresas a las cuales nosotros no podemos hackear o ni sabemos que tienen bug bounty que te pagan si vos encontrás algo porque te faltan los puntos de experiencia para poder entrar a estos programas claro bien y Slyfer ¿nos podés comentar algunas de las empresas que les has reportado cosas? ¿te acordás? sí para que voy a ver mi perfil porque viste algunas que no te dejan decir por ejemplo en mi perfil tengo a Epic Game que le he pegado varias IBM Xiaomi sí Adobe Alibaba Luteruki Metamask Meter Wallet Reddit Clario Toyota Xiaomi Spotify Adobe quedé quinto creo en el evento de Mercado Libre del año pasado muy bien Google Fargo Roblox Microsoft un montonazo te estás pegando fuerte Felicitaciones ahí por las ganas por las ganas y rebuscar sigo siendo un nivel bajo viste que hay algunas personas de acá en Argentina que son regrosa sí que eso sí le están pegando duro y a ese nivel es que todos los book hunters aspiramos y son nuestra motivación esos chabones que están en el ranking número 1 2 3 que están pegando todo el día y no es nada lo que nosotros estamos sacando en comparación son 10 veces nuestros resultados no pero a mí lo que me gusta y no es que le quiero sacar mérito a los grosos los grosos ya tienen su metodología ya tienen su conocimiento ya tienen sus herramientas ya tienen todo armado y a mí lo que me gusta de vos es que estás en ese periodo donde estás desarrollándote y está buenísimo porque le estamos ayudando a un montón que no sabe nada de que esto se puede hacer y que vos vas a terminar como un grosso y el que recién está aprendiendo va a ser slifer en cualquier momento y para mí está bueno transmitir eso que todo se puede con las personas que colaboras y luego cobran bounty le comparten un porcentaje de las ganancias que obtuvieron si eso lo tenés que dejar a palabra porque no podés decirlo chabón agregame el reporte o ir a la casa y escribir el reporte vos con él vengos a buscar una encuesta lucas que me debes más o menos y no ahí se pasa qué sé yo depende de la persona vos tenés que buscar a alguien que confíes y que ya te haya mostrado el resultado porque me ha pasado también que le he enviado cvs a personas y después no te pagan nada o cosas así vas a tener que buscar a alguien de confianza que vos siempre hackees obvio y generarte tu grupito de confianza ahí slow dice con eso paga la sub que nos regala es verdad la sub que regalaste ahí en el canal fueron todas bonti si si mirá ahí de paypal mirá que bien que bien ánimo mi sliper así es claro por el grupo de personas y bueno y cómo es con los puntos de experiencia porque si la reporta el otro me imagino que los puntos de experiencia chau no vivió en disney se lo lleva al otro y si se lo lleva al otro además vos no podés reportarlo porque no tenés el programa porque no estás en el programa claro vos le pegaste al todo tuyo todos los tuyos que vos podías ya lo reportaste igual capaz que se lo pasas a él y él tiene un scope mejor encontró alguno que vos tenés el programa y vos no lo hayas encontrado hay capaz que te puede unir o le puede decir agregamos el reporte algunas empresas aceptan que te agrena el reporte se hacen la colaboración y se divide un porcentaje de los dos no aparte está bueno porque las empresas te van conociendo de repente Slifer no era nadie no tiene los puntos pero empezás a aparecer en los reportes de esas empresas y capaz que en algún momento abren algún programa y dicen este pibe que había reportado con este otro ¿por qué no lo invitamos? y te invitan ¿no? claro no sé cómo es la metodología de atrás de los triayos en las empresas pero capaz que es así como decís bien no sé alguna preguntita más del chat o no sé Slifer a ver si nos querés comentar algo no yo no sé si algunos tienen algunas preguntas esto es cultura hacker de verdad dice y si somos hackers de verdad no somos hackers de mentira no sé quién diría que somos hackers de mentira tanta humildad además la de que te había comentado ayer sí encontré un open redirection y en hacker one decían que no lo aceptaban entonces yo que hice se lo envié a la empresa por email y el chavo me dijo sí envíalo por hacker one que yo te lo voy a aceptar yo la envié por hacker one y el tj de hacker one me dijo no pibe open redirection no aceptamos nosotros pero como yo había hablado antes con el chabón de email por mail de la empresa me lo reabrió y me pagó el baut cosa que logramos vipasear a hacker one bien bien no y ya está es importante remarcar el hay que intentar 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 digamos vos habías encontrado algo que hacker one te decía que no te lo iban a pagar pero se te ocurrió ahí el pensamiento fuera de la caja es decir bueno hago un poquito más como hiciste un poco más agarraste me imagino que encontraste en alguna parte hiciste un poco para encontrar el mail del chabón encontraste el mail le escribiste y el placo te dijo bueno reportarlo por la plataforma que yo te lo autorizo así que eso es súper meditivo dedicarle ese tiempo tener esa motivación y pensar va pasando a Steel es verdad a quien nos conozca hay un en esto que les comentamos del triage que cuando ustedes cargan un reporte hay alguien que revisa eso cuando el triage lo hace hacker one que le ofrece como servicio digamos las empresas del otro lado que hacen cuando se ponen un programa de banco y tienen que pagar y te ofrecen varios servicios te dicen bueno te puedo hacer esto te puedo hacer esto te puedo hacer dentro de esos servicios uno es el de triage dentro del servicio de triage está el usuario Steel que el usuario Steel es bastante particular frena bastante es como un favor bastante importante de reportes y la gente mucho no lo quiere al amigo Steel porque frena varios reportes importantes si como que está en Scobie el chabón te dice no le tenés que replicar y te hace enroscarte pedir apelación porque si el chabón te dice que no vos te podés quedar ahí y podés insistir me ha pasado reportes que un chabón me dijo no dice esto no es una vulnerabilidad entonces yo se le expliqué hice un reporte una mediación y te la pagaron porque vos tenés que ponerte a pensar que detrás del reporte te lo vas lo va a ver una persona y si vos no lo explicaste bien ya que es difícil encontrar la vulnerabilidad explotarla todo y vos se lo mandás en un reporte que el chabón no le puede reproducir o no lo entiende te va a decir que no aunque sea una vulnerabilidad válida o sea que vos se lo tenés que explicar lo mejor y ponerle todos los pasos para que la pueda reproducir fácilmente bueno ese es un tip bastante importante para los que comienzan reportar bien reportar claro tratar de darle toda la información que tengamos para que ese triage sea lo más rápido posible y que sea lo más efectivo posible ¿no? exacto ahí Lea dice lindo tema para hablar bueno tengo experiencia con el triage así que podemos hablar de eso bueno Lea está del triage del otro es triager si no mal me equivoco para una empresa así que nada la semana que viene cuando esté el amigo Lea y Jabo ahí vamos a estar hablando seguramente me tengo que anotar estas preguntitas para no olvidarme buenas noches yo siempre le le pregunto a Lea cuando lo veo cosas de triage porque él como es triage sabe un montón y te puede explicar todas las movidas claro te puede ayudar un poco más a ser más efectivo en el reporte ¿no? también o capaz no sé tenés alguna pregunta ¿viste? cómo funciona adentro así por curiosidad también porque como haces todos los días esto y no no sabes cómo se trabaja un triage o algo él te lo puede explicar totalmente buenas noches recién me puedo conectar a sumarme Nelux bienvenido no pasa nada como les dijimos van a estar el video va a estar la semana que viene en YouTube así que lo van a poder disfrutar ahí yo creo que lo voy a poner entero yo a veces los corto pero creo que es un video largo pero importante que sea largo porque nos estás contando un montón de experiencias que le va a servir a la gente ¿no? Güello sigue emocionado Grosso Sliper puede generar mucho hilo eso de él va a pasear a décimo a Steel me imagino que debe ser gracias ahí güello agradeciéndote que me alegra la semana ya lo tenemos llorando pobre no para de llorar el amigo güello buena data dice el amigo Sarkis bueno Sarkis te espero la semana que viene que va a haber más data con los chicos de Argentina cuenta la página no bueno no cuenta la de la página no por abusada del deep link no sé si lo podrás comentar eso encontré en una página porno hice un script que vos ves el código html de la página le tirás a todo el code que vos tengas y buscás lo que digan facebook barra pepito entonces después encontré un método también por facebook que es para verificar cuál está creado o no ah mira entonces en una página porno encontré que cuando vos entras a esa página tenés arriba un twitter no si y cuando vos entras click no habían creado ese twitter lo habían borrado entonces te lo podés adveniar esa es otra falla si esas son bastante típicas cuentas que dejaron de estar o que se les cerraron tomarlas y hacerlas uno entonces te queda el link en la página original a tu cuenta que ahora vos tenés el control no está bueno ver algunas de estas vulnerabilidades y tratar de hacerte un script vos para automatizar ese proceso porque si tenés que ver las 2000 páginas que tenés y ver el código html y todo eso además van a verificar si el link está si se puede tomar el twitter si se puede crear o no ya es un retrabajo y si vos lo podés hacer el trabajo de dos horas y cinco minutos guardás el script y ya listo lo podés hacer cuando quieras peleen en sus reportes dijo si bueno lo dicen todo el mundo que hay que pelear los reportes creed page nos dice hacker one o background alguna preferencia si yo le pego las dos pero me gusta más background me han aceptado un mejor report hacker one se pone en esa no sé que les pasa están medio es bueno esa experiencia bueno en marriott había pasado lo mismo cuando los chicos estaban decidiendo el scope había ganado marriott y un par dijeron che ojo marriott y después por eso metieron toyota creo que fue toyota for lo metieron porque nada vieron que marriott entre una se podría hacer un stream de a tres si obvio se puede hacer un stream de a tres mismo la semana que viene va a estar lea y javo el mismo hace un par de semanas hicimos de a tres o cuatro bueno hicimos uno con emi con brian y con martín también si se puede hacer de la cantidad de gente que se quiera el tema es que mientras más gente menos contenido puede hacer cada uno se entiende entonces nada por eso está bueno a mí me gusta esto el tenerlo a slifer al lado y estarle preguntando y que vayamos resolviendo temas e ir tratando de temas por eso la idea por ejemplo javo me dijo che querés que nos sumemos hoy le dije no súmense mañana perdón la semana que viene porque hoy hablamos con slifer de bug bounty y después la semana que viene hablamos de bug bounty argentina y como y como ese proyecto del grupo hablando de eso como llegaste a bug bounty argentina te acordás por el mago viendo los videos del mago como yo no sabía nada de stream viste yo soy más de ver los videos por youtube también si y vi que una vez pasó el link del telegram ahí y me metí de una bien está bueno si si sirve subir contenido a las dos plataformas a veces mucha gente se le complica ver el vivo a mi me pasa que me dicen che te vi el video de no se que y yo ni me acuerdo del video porque más fue hace un año viste y nada está bueno además lo podés ver varias veces también claro bueno eso es una ventaja mucha información y no no lo podés aprender todo en 30 minutos de última después lo repasas en tu casa y lo te pones a mirar y eso sirve un montón si para las cosas técnicas es un tema el tema es que a mi me gustó mucho el vivo porque cuando yo dije bueno me puedo hacer videos de youtube pero que pasa es lindo hacerlo en vivo porque yo tengo el feedback de todos ustedes que están del otro lado a vos te pasó estar ahí en el chat tirándome comentarios y aparte le podemos responder al token van a hacen una pregunta y se las podés responder y no tenés que esperar que pagan un comentario y responder cada uno tiene su pro y contra no claro y es más completo porque después al vídeo te cae en youtube y listo totalmente tenés interacción todo totalmente que experiencia tenés con hack en proof reportaste algo te pagaron y antes de ayer reporté un xss en una plataforma de cripto estoy esperando porque me dice bien bueno esa es la experiencia marriott modificó la policy en pleno evento que era bdp marriott no pero cambió la política mira yo habría de hacer la transmisión de popurrí en estos días bien ahí el amigo cuello bueno iba a sacar un vivo por instagram también cuello y como llegaste a los vídeos del mago buscando youtube me imagino claro empecé a interesar lo que era bubón tv creo que todos vimos el video de santi entonces dije ok bubón tv me empecé a meter y el único contenido más rápido que me apareció en español era el mago y ahí entré me miré todos los vídeos he aprendido un montón del mago totalmente de todos los chicos yo voy a la a los meet y siento que los conozco a todos pero no he visto su vídeo 10 veces bueno yo al mago le estoy insistiendo bastante que vuelva a hacer vídeos porque para mí estaba muy bueno lo que estaba haciendo porque el mago hace para quien no conozca el mago hace contenido técnico 100% técnico entonces si querés empezar estaba bueno porque te explica hacía un vídeo de una vulnerabilidad y te explicaba todo de cómo empezar la explotada la teoría qué parámetros podíamos modificar nada y lamentablemente no le da el tiempo pobre pero nada esperemos que vuelva pronto Mesías dice estaba camuflado Slyfer al principio veías una señora Ana creo no sé ahí te lo están tirando yo no me voy a meter entre relaciones yo también conocí por el mago todo Nelux nos dice muy buenos los vídeos y explicaciones totalmente ¿cómo es el canal ¿cómo es el canal del mago? soy el mago creo que encima soy el mago creo que hay un comando que es el mago ahí está ahí está y si no buscas soy el mago y listo bueno Slyfer no sé si querés comentarnos algo más alguna experiencia que le quieras compartir a gente que crea que le pueda ayudar o alguna recomendación sobre todo para los que quieran empezar por ejemplo vengo yo y te digo Slyfer quiero empezar en Bad Bounty ¿qué me podrías recomendar? y mirante todos los vídeos que hay por haber de todos los chicos de Argentina todos tus streams lo del mago lo del Ari eso es principal para mojarte con todo este contenido porque es mucho contenido además de saber vos tenés que tener horas metiéndole como dicen todos horas culo o sea que es saber aprender muchas cosas implementarlas también juntarte con con otras personas ir a todos los eventos porque ahí vas a conocer personas que te van a ayudar un montón van a tener otros vas a poder colaborar a mí el perro me ha ayudado muchísimo una de las personas que más me ha ayudado y concretado varios reportes gracias a sus conocimientos y lo conocí en en el evento de los chicos de Argentina todos los chicos son buena onda no sé si me olvido uno Adri, Jao el mago Gonza Esteban todos son Maurito Reizo Reizo y todos saben de diferentes cosas es una locura vos vas y y hablas un ratito con uno y aprendiste una cosa aprendiste con hablas con otro y vas al evento y no te dan no te da el tiempo para hablar con todos un ratito no totalmente querés estar un ratito con cada uno totalmente Vilar ahí tiene la data de cómo es el telegram de Vagón de Argentina lo pueden buscar por Vagón de Argentina si no le hablan ahí a Lean que está acá en el chat le mandan un mensajito y les pasará el link si no después le pido que me lo pasa a mí por tele por Discord y se los paso así se pueden sumar Slyfer ¿te gustaría ir a una conferencia internacional y es así que charla te gustaría dar ah si te gustaría dar alguna charla si me gustaría y todavía no siento un nivel súper grosso viste siento como que estoy aprendiendo algunas cositas pero todavía no estoy como a ese nivel para dar unas charlitas de los los bugs que encontré y todas esas cosas bueno pero vos siempre pensabas que a mí me lo dijeron una vez y me hizo click y también fue una de las cosas porque terminé haciendo stream que siempre hay alguien que sabe menos y a ese que sabe menos lo podemos ayudar a saber un poquito más entonces aunque vos no te sientas súper senior como va a haber gente que sabe menos vos está bueno que compartas tu experiencia aparte mirá en este stream compartiste un montón de data que a mí me parece genial y creo que le abrimos la puerta a un montón de gente para poder empezar entonces estaría bueno cuando te sientas seguro que lo hagas yo por ejemplo no me llego a un escenario ni en pedo tengo pánico escénico no quiero por ejemplo ahora hay 35 personas viéndonos yo llego a estar en un lugar con 35 personas me quedo así callado y me pongo la gorra hacia abajo y no te hablo pero acá estoy súper relajado porque no los veo el único que veo es a Slyper y esto es como una conversación entre amigos pero si podés hacerlo si no tenés ese pánico escénico hacelo porque está bueno compartir lo que sabés aunque vos creas que sepas poco para otros sabés mucho imagínate el mago el mago vos vas y le preguntas dale mago si sabés un montón no yo no sé tanto te dice el mago ¿entendés? y para nosotros dos el mago es un crack ¿entendés? y bueno eso le va a pasar a muchos que seguramente te vean a vos así que nada metele metele que cuando sentiste seguro y hacelo y aparte lo bueno es que si vas como orador te pagan los viajes esa cosa ya que está sea lo bueno también así que bueno cepa es un mar de conocimiento también el tema es que yo soy el tipo del mar del río de la plata vieron bien oscurito con olas frío no soy de los buenos conocimientos así que no se preocupen para mí son todos cracks Nelok nos dice claro es que ese es el problema para mí todos son cracks también yo comparto esas frases que dice tanto el que sabe más con el que sabe menos porque el que sabe más a veces tiene más actitud del que sabe perdón el que sabe menos a veces tiene mejor actitud que el que sabe más hay algunos que se la dan de super grosso no te hablan no te comparten nada y vos decís bueno no te crees amigo y el que está pensando tiene una actitud a veces un poco más proactiva aunque también hay grosos que son son una bestia tienen todo super pila armadita así que bueno bueno Slayper no sé querés compartir tus redes sociales comentar algo más con la gente algo sentite libre de decir lo que lo que sea el vivo es tuyo yo creo que ya hemos hablado un montón y si quieres irme alguna de mis plataformas por linkedin barra ineslifer o por mi instagram tedraun company que también canto tengo algunos temitas ahora pronto saco otro temita se lo quieren escuchar y el tema que lo tenés en youtube claro a ver para porque lo podemos poner de fondo ahora que estamos cerrando ya bueno como te busco o como te busca la gente también de dragon company con th dragon company ah como en lista a ver vamos a poner company ese es otro de tus hobbies vos antes hacías de esto ¿no? claro yo hago videos produzco a cantantes esas cosas audiovisuales ¿es un logo en blanco y negro? claro ese a ver el convidito el primero a la derecha palen angel si o el otro que están ahí las chicas ajá no pará el de las chicas no lo puedo poner porque si comparto la pantalla vamos al horno acá pará lo dejamos de fondo ¿cuál pongo? ¿cuál te gusta más? ponete tú me hacen brillar más tranqui a ver vamos a escucharlo no les puedo poner el video porque yo ya lo vi este video pero nada lo dejamos de fondo ahí ya que estamos ¿qué haces? ¿vos? ¿hacés la producción audiovisual? ¿cantás? ¿hacés todo? todo hasta el limpio de los pisos y todo las voces la letra el video bien bien ahí lo están escuchando ¿se escucha bien? a ver Charles deja ver un poco no es que no puedo las chicas están con buena ropa pero no para compartir por Twitch no quiero que me bane mando un saludo a Betillo Galván de México que también es un amigo que me hace un montón de cosas a Betillo Galván te estuvo mandando un montón de mensajes un genio ahí te banca fuerte mostralo no puedo chicos no quiero que me bane en el canal ahora les paso ahí les paso les voy a pasar el link del canal les voy a pasar y ustedes si quieren mírenlo yo no lo puedo compartir lamentablemente cantaría pero quiero seguir teniendo el canal abierto ya lo contacto y le presento a mi hermana quiero un cuñado así ah bueno no sé capaz que si está de novia te va a odiar la novia de esta historia así que el bus comportate caja no pasa nada bien bien acá decían el repero hacks te tiraron quiero tienes acá algún videito y con una una remera de today o alguno de los chicos ah ya le dije al perro le tengo que hacer una estatua y bueno podés hacer un videito y ponés cosas que refieran a los hackers o al bug one viste de fondo y después que la gente los mire y que diga ah mirá ahí está el logo de no sé hacker one claro es bueno se dieron cuenta que todos los hackers tienen algún hobby en artístico aparte del hacking porque el hacking y yo lo considero como un arte no yo no tengo ningún artístico yo para todo lo que es artístico no soy malo soy malísimo no puedo ni cantar ni dibujar la música no la entiendo digamos no entiendo como producir música quise aprender a hacer piano no pude cuando tengo que usar photoshop illustrator y todos esos programas de diseño no sé no sé lo que me cuesta la transición esa que se ve que está en el canal viste que pasan unas barras de colores con el logo tardé cuatro horas para hacerla así que no yo artístico no tengo nada pero vos veo que viene le vas a seguir metiendo a esto no y si de hobby viste está bien pero hay que tener hobbies en la vida más allá de que seguramente también el baguanti sea un hobby en las dos cosas a veces viste que el trabajo y el hobby se comparten bueno en el caso de muchos de acá del chat seguramente debe ser igual pero está bueno lo que estás haciendo así que metelo no bajes ahí le pones reversa y te hackea alexa ojo es una buena idea la de sudaca te haces un video que si lo pones al revés te mande cross-eye scripting para alexa no es mala yo hago bien la casa con palito esta que tenés que no levantar la lapicera yo también la sé hacer tardé tres años y medio para aprender como se hacía pero la puedo hacer horas culos también también para el arte ahí franton no sé yo no yo por ejemplo yo creo que todos somos relativamente iguales y nuestras capacidades son más o menos iguales no es que somos genios no genios salvo algunas personas exclusivas que si se se diferencian pero la mayoría somos iguales y creo que todo se logra con horas culos salvo las cosas de capa 8 digamos las cosas de capa 8 de por ejemplo todo lo artístico yo creo que me puedo sentar acá si vos me decís pintate un cuadro creo puedo estar hasta que me muera y no me va a salir un cuadro como pinta alguien que lo tenga idea o si me pongo a hacer un tema no me va a salir un tema como el que hizo el lifer yo creo que puedo estar vos tenés 25 años puedo estar 50 años y no puedo llegar a hacer lo que vos hiciste pero porque creo que no tengo el chip no me pusieron en el módulo de software de arte ahora culo como decís vos todo todo se trata de eso tengo mi duda yo creo que hay gente con facilidades en el arte hay veces que te planteas si yo hubiera seguido por este camino a que nivel estaría a mi pasó esto con el book wanting yo dije que pasa si yo dejo acá yo estuve 6 meses para encontrar la primer falla dije bueno no quiero no quiero existir voy a seguir voy a seguir porque me ha pasado capaz que en otras cosas como vos decís como en piano que haces 2 semanas y desistís y después a los 3 años llega el dolor del arrepentimiento o sea dicen que hay 2 dolores el del arrepentimiento o el de la disciplina es verdad es verdad salir de joda lo puedo tomar como un arte hobby nos dice lea lea si salir de joda lo podés tomar como arte joda vos sos profesional porque yo lea lo tengo en instagram más joda el pibe que yo hackeo boludo es un grande yo cuando quiero saber a donde ir me fijo en el instagram de lea que encima va a todos los lugares así que copado y a veces le mando che está bueno el lugar y me dice si si muy bueno ah bueno tengo que ir creo que a la brech por ejemplo antes de irle una vez vi que subí una historia le dije lea recomendás la brech si listo y a las 2 semanas fui a la brech así que es como el fort quark para mi lea estoy para el meme todo hacker es artista debateme debateme debatime eso no yo creo que son chips diferentes pero bueno es discutible es discutible es verdad yo creo que si tenés ganas no hay límites el tema es que uno tira la toalla rápido si si es verdad eso el tema es que creo como que hay vieron que se hablan de inteligencias diferentes hay como inteligencias de cosas duras por ejemplo la matemática la ciencia y todo eso y hay como la inteligencia de más cosas blandas y yo creo que a mi la inteligencia de cosas blandas llegue a la cola y nunca llegué a que me la dedieran directamente porque sinceramente no hay cosa de arte o algo así y eso que intenté varias porque en un momento dije no puede ser que no pueda hacer nada artístico no puede ser que no pueda dibujar una persona yo todos los años tengo que hacer un psicotécnico viste por la licencia de piloto y me dicen dibujo una persona y no puede ser con palitos yo la miro al psicólogo cuando me dice eso y le digo lo único que sé hacer son palitos amigo pero bueno es un tema para debatir podríamos hacer un stream con dos duros como yo y dos gente blanda y empezar a debatir si se puede o no aprender las cosas pienso igual que franton ese es el tema no tirar la toalla insistir yo les aseguro que con el piano estuve meses y no puedo pasar del feliz cumpleaños me puse un programita en la tablet también el oído no me funciona no sé problema de capa 8 una vez me preguntaron donde había joda buena en novia y al otro día me felicitaron por el dato que le pasé también del grupo de bounty mirá no solamente ayuda con bounties el amigo lea sino que aparte te dice a donde ir es bueno tener ese dato el tema está en si te gusta o no algo yo creo que ahí slow tiró la cierta si algo no te gusta es muy difícil que lo puedas lograr a mi por ejemplo el piano no me gusta pero quería prenderlo y no lo pude prender y peneo sigue sin gustarme ahora menos me gusta hay gente que necesita o maneja otros tiempos de aprendizaje pero las ganas y las horas resuelven a la larga se aprende bueno ahí sí con las formas de aprendizaje estoy de acuerdo porque vos bueno Nico nos dijiste que aprendiste con videos yo por ejemplo necesito más ejercicios por ejemplo yo con Port Swagger aprendí un montón de cosas necesito los ejercicios y los videos es como que me gusta pero no me transmiten tanto aprendizaje así que fíjate como cada uno aprende diferente ¿no? se apagó la luz se apagó la luz que llegó la una y saben que llegó la una que vamos a hacer aunque hay 32 personas lifers es que no sé si somos suficientemente payasos o suficientemente buenos haciendo stream pero bueno nada hay un montón de gente me da pena irnos pero nada tenemos que dormir ¿no? vos igual sos medio nocturno me parece ¿no? sí, sí ahora tengo un poco el sueño cambiado ¿viste? estoy toda la noche despierto ¿ahora se viene una noche de rencón intensa? sí, más o menos voy a tener un rato a ver si sale algo bien última pregunta que leo y cortamos ¿qué otras plataformas de aprendizaje recomiendan aparte de WorldSuite y Hacker 101 para ir arrancando son más de necesitar ejercicios también yo empecé con un curso en la plataforma Platzi era un curso de top 10 y de ahí aprendí todas las vulnerabilidades las 10 vulnerabilidades más conocidas bien creo que en ese momento Platzi estaba más barato porque ahora está un poquito más costoso pero vos pagás un mes y tenés cientos de cursos de tecnología entonces si vos querés en un mes aprender algo te haces el curso de ciberseguridad el curso de un montón de cosas es la garra que vos le metas ahí tenés no sé 200 300 profesores yo creo que también es el profesor o la persona que te va a enseñar a transmitir esos conocimientos es muy importante sí totalmente totalmente estoy de acuerdo bueno ahí se armó en el chat de que somos todos team noche y si yo hasta las 3 no me duermo tampoco pero bueno no importa no vamos a tirar el stream hasta las 3 de la mañana porque no sabés a mí lo que me mata el stream es la voz yo llego con la voz matada yo termino el stream y hago así me tiene decisión a ver una peli porque no hay más me cansa no sé por qué ahí el cuello dice hacemos un ya toda la noche ahí a pegarle así que bueno bueno nada Nico mil millones de gracias primero y principal por ser uno de los primeros que se sumaban los stream y bancar ahí en el chat desde el principio después por las suscripciones que como les digo siempre no son necesarias pero ayudan que se posicionen mejor el canal así que mil gracias y el último mil gracias ya vamos millones porque si multiplicamos mil por mil por mil son millones nada por venir atreverte a venir de este lado compartí conmigo el stream y compartirle a todo el mundo este conocimiento que vos tenés que a vos te parece poco pero yo creo que es un montón y tus experiencias así que mil millones de gracias gracias bro gracias por invitar y a toda la gente que se quedó a escucharnos nuestras charlitas totalmente es increíble una de la mañana y tenemos 32 personas así que nada mil millones de gracias llegamos a los quedaron re mirá quedaron re manija a los chicos ahora se le meten toda la noche y bueno a meterle a meterle y bueno después la semana que viene no van a dormir hoy no importa quedaron manija que le metan que le metan y después que nos compartan los bounties si nosotros le estamos pasando información que se han copado porcentaje claro que no sean como esos que son medio truchos que se van con la gallita a disney no no compartan si hoy a la noche sacan bounties el 50% para sliper y para cepa por favor si encuentran cbs o cosas que pueda explotar en otros lados ya saben que me lo pueden pasar y lo escaneo y vemos si encontramos algo pasenle la data al live algo gracioso pero esto yo ya estoy asociando cosas llegamos a los seguidores 333 y hoy cuando fui al dentista me salió el número 666 en el ticket nada lo tiro ahí si si yo hasta con el número boludo lo vi digo que sea 999 no esto es 666 la concha me va a pasar algo en el dentista me van a tener que sacar una muela algo viste yo ya empecé pero bueno decir que no soy tan numerólogo subito tranquilo me dijo ah bueno no tenés nada listo gracias pero estaba asustado mismo imaginate que subí una foto en instagram del asustado que estaba porque dije me pasa algo por lo menos que sepan que en este momento tuve el 666 y es muy gracioso que terminando el stream estamos con 333 que es la mitad del 666 así que nada tu tiro ahí vieron no sé si la vieron 22 la película es un chabón que se vuelve loco buscando el número 22 bueno a mí me está pasando con el 333 el 666 ojo esta noche a las 333 dice no no sea Kai no seas guacho boludo no me voy a dormir ahora hasta las 3 y 34 no me duermo voy a poner despertador para quedarme despierto no sean malas personas no sean malas personas así que bueno 23 no era no 23 era no 23 bueno puede ser que es Jim Carrey que malísima la película vamos a ser sinceros pero nada tenía que ver está buena no se vuelve loco con los muros esa esa igual actúa bastante mal en esa película ah el de atrás tocando el mapa no era amigo tuyo no sea guacho no sea guacho no hay nadie por las dudas de repente si veo pasa una sombra como salto así me van a tener que venir a buscar bueno nada todos los que se sumaron mi gracias sigan ahí en las redes por favor dejen el follow que es gratis no les cuesta nada y de repente capaz que se cruzan con un nuevo stream con Sliver o con cualquier otro que les pueda compartir información el jueves que viene van a estar los chicos de Baguanti Argentina que hay muchos de nosotros estamos formando parte y donde se comparte mucha información y muchos aprendimos muchas cosas así que los espero y nada nuevamente gracias Nico por prenderte por la excelente presentación que diste y nada te motivo a que en cualquier momento des una charla y voy a estar ahí en primera línea haciendo la vuelta pues ya gracias Sepa gracias por todo gracias por invitarnos gracias a todos los chicos nos vemos en el próximo evento de de Argentina obviamente nos vemos ahí gracias Nico abrazo cracks abrazo abrazo gracias Gracias por ver el video.